La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Niñez y Adolescencia y específicamente del Sistema de Alerta Albaquenes, está lanzando una campaña denominada Cambio de Planes, la cual consiste en que en esta Semana Santa poder promover que las familias y sobre todo el cuidado de los niños y niñas adolescentes sea a través de un cambio de planes, que sea una Semana Santa segura en casa para evitar la propagación del virus COVID-19, para protegernos, para cuidarnos y para que garanticemos que el derecho a la salud es lo más importante y está aparejado a la vida y a la existencia misma. Número telefónico en las 24 horas del día está en la orden, el 24 14 87 87 desde la Procuraduría General de la Nación, como también le voy a dar el número de la unidad operativa específicamente para el Sistema de Alerta Albaquenes, 2501 0300.